Es inminente el desarrollo de la clínica aquí en Pinamar, la gimnasia artística tiene su lugar. Bueno, Federico, un honor tenerte en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, la verdad que está muy lindo el clima y muy lindo todo preparado acá en La Escondida. Para poder hacer una clínica de gimnasia que durará más o menos una hora con chicos y chicas y grandes y todos los que se quieran sumar, preparación física, un poco de elongación y vamos a tratar de enseñar un poquito algunas técnicas básicas para que los chicos puedan llevarse algo. Inculcar y meter esa semillita del deporte en las familias para que los chicos entiendan que esto es algo que tiene que ser de todos los días y no solo de una clínica de verano. Así que ese es un poco el objetivo. Felicitarte porque lo bueno es que arranque del modo recreativo, porque es un deporte muy exigente, muy individualista, a veces ingrato, pero arrancar de manera divertida, relajada, invita a mucha más gente al deporte. Sí, la realidad es que es un deporte individual, pero que sin un equipo de trabajo no lo podés llevar al alto rendimiento. Hoy en día los equipos de trabajo funcionan y es el único secreto para poder llegar. Yo tengo mi entrenador, mi preparador físico, mis médicos, mi familia, que es mi equipo. Toda la gente que te rodea tiene que estar alineada en ese objetivo, así que estamos tratando de inculcar también eso en las nuevas generaciones de gimnastas para que entiendan que ya dejó de ser un deporte de equipo. Dejó de ser un deporte solo para mujeres también. Dejó de ser, obviamente. Siempre fue un deporte mixto y cada vez se difunde más la gimnasia también masculina. La gimnasia ha crecido mucho en el último tiempo, han surgido personas que lo han llevado al primer nivel mundial y eso hace que la gente lo conozca. Obviamente que en las chicas el deporte está súper desarrollado, cada vez tiene más lugares, sin ir más lejos, acá en Pinamara hay tres gimnasios, así que la idea es un poco lograr que cada vez sea más conocido para que podamos llegar a tener una gimnasia mucho más fuerte en el mundo. Y en un país tan machista, tan futbolero, ¿cómo fue romper con ese molde? Y decir, yo también puedo, yo también puedo llegar a los Juegos Olímpicos, puedo llegar a una final, puedo meterme en un programa mediático para justamente difundir más el deporte. La verdad es que nunca lo viví de esa manera. Realmente yo siempre en mi grupo de amigos no tuve problemas de bullying, de gastadas por el deporte que hacía. Al contrario, los chicos siempre me veían muy ágil, muy hábil y querían aprender las cosas que yo hacía, así que desde ese lado hoy la gimnasia ha tomado un protagonismo muy grande. Sin ir más lejos, los chicos por ahí que bailan hip hop o que están con todo el tema del parkour, necesitan de la gimnasia como base para poder desarrollarse y también se ha entendido que la gimnasia también es base para el crossfit, para la calistenia, son deportes que hoy son también muy populares y que los gimnastas tienen muchas condiciones físicas y musculares y físicas para poder llevarlo adelante. Entonces mucha gente viene a practicar gimnasia porque quiere mejorar un muscle up en las anillas para el crossfit o quieren hacer la plancha en la barra para calistenia. Así que nada, la gimnasia hoy en día es parte no solo del deporte sino de todos otros deportes que lo necesitan para poder desarrollarse. ¿En qué etapa de tu carrera te encontrás? ¿Cuáles son los objetivos que se vienen para este año? Bueno, obviamente en la etapa final ya tengo 35 años, cumplo ahora en unos días los 36 y disfruto, disfruto de cada competencia, de poder seguir estando en forma y de poder seguir compitiendo al mejor nivel que hay en el mundo. El año pasado fue un año increíble con la medalla de bronce en los Panamericanos y el décimo puesto en el campeonato del mundo que fue mi mejor resultado de mi carrera, así que nada, no puedo pedir más. Vamos ahora a tres copas del mundo, Australia, Bakú y también a Qatar, así que trataré de lograr los puntos necesarios y si no se da, bueno, seguiremos por lo que venga, Panamericano, Sudamericano y a ver hasta cuándo más dé la máquina para seguir intentándolo. ¿Cómo encontraste Pinamar? ¿Te gusta la ciudad? Bueno, la renovación del Frente Balneario que ya es una realidad hace un par de años. Sí, la verdad es que me divierte mucho venir, es una ciudad muy linda, obviamente en el verano está muy bueno porque tiene muchas actividades y ahora con la familia, bueno, estar acá en la escondida, en la carpa, disfrutando con ellos, con muchas comodidades, poder ir al mar un rato, jugar con la arena, te renuevan, te renuevan y nada, estoy contento y agradecido de esta oportunidad, así que agradecer a la escondida por invitarme y también al municipio a través de la Secretaría de Deportes de Pinamar y bueno, y a Javier, subsecretario de Deportes que me han invitado para esta clínica, así que la verdad que vamos a disfrutarlo y ojalá que los chicos también lo puedan disfrutar.